Música Luzaba de un lado a otro por escuchar un piroco Y cuando veía en la palma te pavaba mucha calma Luzaba de un lado a otro por escuchar un piroco Y cuando veía en la palma te pavaba mucha calma Como si esto fuera poco, la iguana sobre los cocos Como si esto fuera poco, la iguana sobre los cocos Conta ver a mi cosoto que por la aceita y sin la lana Pasaba una vertiguana causando mucho alboroto Conta ver a mi cosoto que por la aceita y sin la lana Pasaba una vertiguana causando mucho alboroto Luzaba de un lado a otro por escuchar un piroco Y cuando veía en la palma te pavaba mucha calma Luzaba de un lado a otro por escuchar un piroco Y cuando veía en la palma te pavaba mucha calma Como si esto fuera poco, la iguana sobre los cocos Como si esto fuera poco, la iguana sobre los cocos Y cuando veía en la palma te pavaba mucha calma Y cuando veía en la palma te pavaba mucha calma Gracias.